Muy buenos días, tenemos que informar al pueblo de que en el boletín de las 9 de la mañana de la UNAM a través de las radios de la defensa civil, nos informaban que las condiciones se iban a mantener inestables debido a un campo nuboso que está en nuestro territorio, el pueblo va a producir algunos aguaceros y pesos, principalmente en horas de la tarde, en ocasiones con relámpagos. Es decir que la posibilidad de lluvia a medida que va a ser la tarde y debido al campo nuboso pueden producirse aguaceros y pesos de corta duración, mientras que la temperatura se va a mantener bastante fuerte de 1,29 a 33 grados, en la actualidad está en 31 grados, sin embargo se mantiene el calor y la humedad. Llamamos a la gente para que siga hiriendo mucho líquido y sobre todo es ropa ligera debido al fuerte calor que sigue todavía influyendo sobre el área del caribe. Tenemos en observación un centro de baja presión que está próximo a la antilla menores, pero todavía no reviste ningún peligro y mucho menos posibilidad de ser ciclón. Así que se está observando debido a su movimiento y si se fortalece pues le damos seguimiento para ver si se convierte en una depresión tropical. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites Acceso sin límites Acceso sin límites Acceso sin límites